Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Y que en este sueño no despieras ¿Cómo eres de complicada, chivis? O sea, ahora que yo ya no estoy en el medio fregando, ¿qué es lo que impide que ustedes estén juntos? Es que yo quiero estar sola. Quiero hacer mi vida así de simple. Y te agradezco de verdad que hayas venido a disculparte, pero lo mío con Manuel no tiene ni pies ni cabeza. Dale una oportunidad. Él se está muriendo de amor por ti. Estela, de verdad. Ah, lo mío con Manuel se acabó para siempre. Ya, es definitivo. Ay, no, no, no. ¿Cómo que para siempre? No, no seas exagerada. O sea, nadie sabe qué es para siempre. ¿O no? Cuando tú te casaste con el Toño Pepe pensaste que era para siempre. Bueno, pero es que era otra cosa. Ah, y yo no dije que yo iba a estar enamorada del Manuel para siempre. Y mira, ahora estoy enamoradísima del Poncho. O sea, nadie tiene idea de lo que va a ser para siempre. Ándale, dale una oportunidad. Ya es demasiado tarde, Estela, de verdad. Ya la decisión está tomada. Bueno, pues ya, si tú lo dices, pues quién soy yo para ponerte en duda, ¿no? Gracias, igual. Gracias por tu interés. Ojalá no te arrepientas, Chivis. Mira, un hombre como el Manuel, pues no se encuentra a la vuelta de la esquina, de verdad. Y yo lo quiero muchísimo, tú sabes, ¿no? Y está sufriendo. O sea, está bien tristón. ¿Y sabes por qué? Por ti. Y tú eres la única que le puede subir el ánimo. Estela, es que ya no... Bueno, pues ya me voy, ¿eh? Bye. Ya no te molesto más. Digo, esta casuna está bien linda y bien grandota, pero tú te veías más feliz en la otra. Además, te falta la grutita de la Virgen, ¿eh? Bye. Entonces, entonces, don Ray, yo le quiero pedir, por favor... Eso, eso, diga. ¿Puedo ser novio de la señora Trinidad? Bien. Denos su bendita autorización, si es tan amable. Digo, pues como no se pronuncia el difunto, yo creo que el que cae otorga, ¿a usted qué cree? Pues, enare... Pues sí, yo creo que también la respuesta es sí. ¿Sí? Sí. ¡Benito! ¡Al fin! Perdónalo, él es de repente loco. Ya, no pasa nada. Ay, Alfoncito, oíte un mensaje. ¿Dónde está el bar? ¡Veas! ¡A ti te caes esto! ¡A ti te caes esto! ¡Suéltame, palocho, que las voy a morir! ¡Ya, mami! ¡Suéltame, palocho! Ya, ya, ya. Yo vine a buscar a los niños, por favor. Tranquila. Este, el barcito está bien. O sea, se empachó, pues ya sabes cómo comen, ¿no? Pero una amiguita mía, doctora, lo revisó y ya está bien. Ay, por tu vida, gracias, Estelita, Dios mío. Ay, miren, yo le juro que no me vuelvo a separar de mis retoños. Yo lo juro. Y que yo me sentí así como una gallina con piojo. Así cuando me enteré que el bar estaba malito. Ay, perdón. Pero bueno, les cuento que ya lo he solucionado todo. Ya tengo un sitio donde vivir con los niños y el papá de Barsito. ¡Ah! Yo vengo a hablarte de tu familia. Una familia que abandonaste por segunda vez. Unas hijas que te necesitan, que te quieren. Aunque se hayan enamorado de mis hijas. Mira, yo no necesito sermones. Yo sé lo que hago y por qué lo hago. Así que lárgate, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que eres una mala persona a propósito? Yo también tengo hijos y ni amarrado me separaría de ellos. Aunque fueran y pensaron radicalmente diferente a mí, no... Esto no se trata de una ideología. Es que no te entiendo. Te lo juro que no te entiendo. No quieres que tus hijas pierdan su estatus, pero tú prefieres perderlas a ellas. Es que fueron ellas las que eligieron perder, mi amor. No, no, no. Te equivocas. Ellas no han elegido nada. Cuando uno se enamora, se enamora. ¿O acaso tenías una lista de cualidades y escogiste a Chivis porque era la pasada? Oye, eso no es asunto tuyo. ¿Bien? La señora Chivis es la madre de tus hijas. Y no se merece un segundo abandono. Esta vez sí que se destruiría por completo. Y también esas niñas. Estoy seguro de que tú también. Tu familia sí es asunto tuyo. Sí, claro. Para ti es muy fácil porque tienes a tus hijos junto a ti y no has perdido a la mujer que todavía amas. Yo perdí a mi mujer hace muchos años. Y de una manera mucho peor que la tuya porque murió. Por eso no estoy dispuesto a perder a mis hijos. La muerte, la muerte sí que no se elige. Bueno, bien, ya hablamos, así que márchate, por favor. No, es que no he terminado. Yo no vine solamente a hablar de esto. Vengo a hacerte una propuesta. Si te interesa escuchar. Ay, papá, yo sé que estás enojado conmigo porque me aparecí así, sin avisar, así nomás. Y créeme que en todos estos años he aprendido mucho, papá, mucho. Y lo único que quiero es recuperar el tiempo con mi hija, papi. Papá, sé que cometí muchos errores, papá. Sé que por inmadura y no sabía dónde ni siquiera estaba parada, papá. Y por eso yo te pido perdón, papá. Te pido perdón porque sé que no voy a poder nunca enmendar todo el daño que les hice. Y por eso me perdí a mi hija todos estos años, papi. Lo único que quiero es darte las gracias, papá. Y bendito Dios que estabas ahí para cuidarla, papá. Gracias a ti, papá. Ella es una niña hermosa y feliz, papá. Gracias. Gracias, perdóname, papi. ¿Sí? Ya no llores. Te amo, papá. Te bendigo, papi. Chivis. Aunque te parezca un iluso, yo voy a estar esperándote. Aunque pasen los años. De verdad, no lo hagas. Ese es asunto mío. Voy a estar esperando aquí, en esta casa de hombre separado. Aunque esté vacía por el momento. Bueno, tal vez puedas traer cosas de la casa. También te pertenecen. No. Yo no quiero recuerdos. Quiero partir de cero. Y quiero que las niñas sientan que esta es su casa también. Bueno, ya es hora de que me vaya. Las niñas me están esperando. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te quiero mucho? Yo quería que me amaras. Hice lo que pude. ¿Te puedo dar un abrazo? Antes que me despida, cuando regrese, quiero que tú y la señora Chivis sean novios, ¿eh? Ay, te preocupé bien. Vámonos, no te preocupes por eso, hermanita, vámonos, porque acá nosotros nos vamos a encargar de que este solterón no se quede soltero y con sus gatitos. Cuídelo. Creo que deberíamos cerrar nuestro ciclo. Ay, Antonio y José, ese ciclo ya lo cerramos. No, 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 no del todo, Silvana. De verdad, no empieces de nuevo con lo de siempre. Mira, no es lo de siempre. Quería decirte que creo que es mejor si nos divorciamos legalmente. ¿Cómo? Sí, yo creo que es lo más sano. Yo no quiero confundirme más y ya asumí que tú no me amas más. Y creo que tú deberías asumir que tú amas al tiburón, a Manuel de Gerardo. ¿Ves? ¿Ves cómo ya estás mezclando las cosas? Chivis, las cosas ya están mezcladas. Mira, no me tienes que tener miedo a mí ni al que dirán. Si tú quieres rehacer tu vida con él, hazlo. Me va a doler, pero tú mereces ser feliz. Yo estoy sola, Antonio José, de verdad estoy sola y quiero seguir sola. Chivis, ese pescador apestoso te quiere y quiere a mis hijas. Por eso renunció a ti el día que platicamos en mi casa. ¿Eso te dijo? Sí, él me dijo que se alejaría de ti si yo prometía que no me iba a ir. Él me devolvió a mis hijas. No quiero hablar contigo de esto. Chivis, Chivis, por favor. Yo no quiero sentirme culpable de que tú no vuelvas a ser feliz. Yo te conozco tanto. Yo sé que tú lo amas. Y lo peor o lo mejor es que él te ama a ti también. Tienes que ser valiente como nuestras hijas. Déjalo entrar a tu vida. Yo no me voy a poner. ¿Qué pasó, Chiqui Baby? ¿Qué dice? Se viven momentos de gran tensión. ¡Oh, ya! Dime qué pasó, ¿qué dice? ¿Qué crees que sea? ¿Niño o niña? ¡Está embarazada! ¡Vamos a ver, papá! Bueno, yo, tío. ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Nuestro primer selfie embarazado! Por favor, dame otra oportunidad. Déjame ser parte de tu vida. Esta vez no me voy a ir, te lo prometo. A ver, a ver. ¿Esa cuestión del noviazgo es como hipotético? A ver qué pasa o va en serio. ¿Va en serio? ¿Me vas a dejar tomarte la mano en la terminal? Adelante a los muchachos. Sí. Y le vamos a contar a todo el mundo. ¿Y vas a poner una foto mía en tu recámara? Sí. La que me regalaste para mi cumpleaños. ¿Y tú vas a poner una foto en tu oficina? De este tamaño. Así. ¿Y otra en tu cartera? En mi cartera, en mis medias del mundo. ¿Y te voy a poder dar un beso con lengua? Sí. Todos los que quieras. Y todos los que tú quieras. Porque tenemos demasiados besos pendientes, señora Chivis. Enciéndeme hasta que queme el corazón. Enciende todo lo oscuro, lo inseguro, mi temor. Que ardan hasta encontrarnos tú y yo. Soñar. Soñar. Como quieres que te traten de amor. Tan solo tú. Tan solo tú puedes ver lo que hay en mi interior. Por todo el amor oculto. Por todo el amor oculto que sentimos los dos. Bueno, pues, yo quisiera rehacer mi vida. Pero esta vez no voy a dañar a nadie porque su papá está de acuerdo. Es decir, él me incitó a que lo hiciera. ¿Me entiende? ¿Por qué no eres un poco más explícita? ¿Nos cuentas bien? ¿Qué pasó? Mamá, mamá, por favor. No seas tan incisiva. Este tema no es fácil. Pero bueno, a mí me pasó. Algo que yo no esperaba. Algo muy importante. ¿Qué? Te volviste a enamorar de Estela, ¿no? No. ¿En serio, señor? ¿No me van a dejar contarles? No. Pues, déjanos en la mujerita a nosotros, entonces. ¿No? ¿Saben que ya no les cuento nada? Ay, ya, mamá. Por Dios, cuéntanos. A mí no me engañas. Llegaste con una cara muy sonriente hace rato. Sí, la verdad, estoy muy contenta. ¿De dónde vienes, ma? De la casa de Jorge. De la casa de Jorge. De Jorge, sí. A ver, no, déjame entender esto. O sea, vienes de casa de los Gallardo. Ajá. O sea, de la casa del pescador. Ajá. Ya, ya, ya. Ay, ya, mamá. Mamá, por favor. O sea, ¿qué estás? Ya, sí, ya, ya. Chivis y yo somos novios. ¿Qué? No me suceso. Eso, eso ya lo dije. No lo voy a hacer. Eso, cabrón. ¡Bien! ¡Chivirón! ¡Pazazo! Por fin una madrastra buena. La verdad, es un rol. Y bueno, ya tenías un rol. ¿Por qué no lo decís? ¡Oh, my God! Sí, y ustedes ya saben, ¿no? Ustedes están grandes. Yo estuve enamorada de Manuel. Fui a hablar con él y, pues, decidimos darnos una oportunidad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ma! ¡Qué fuerte, ma! ¡Te ves feliz! ¡Ay, sí! Te lo mereces. Y don Manuel también. De verdad, estoy muy contenta. Parezco una adolescente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Benita! Bueno, pues, si esa es tu felicidad, sea por Dios, hijita, sea por Dios. ¡Sé feliz, sé feliz, sé feliz! ¡Hashtag, sea por Dios! ¡Hashtag, we love dreaming! ¡Hashtag, we love dreaming! ¡Hashtag, ella es feliz! ¡Buen amor! Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.